Hoy hago el camino desde Atapuerca hasta Burgos. ¿Por qué pueblos tengo que pensar? Pues desde Atapuerca voy a Cardeñuela, después a Albaneja, Villafría y Burgos. No es un camino muy difícil, es bastante llano. Días a mercer a todos. Me he quedado el último. Esta es la habitación que he compartido hoy, otros cinco. Dos. No, con cuatro más, con cuatro más. Y nada, preparado todo para marchar. Este es el... Aquí es para lavar la ropa. Y aquí las luchas. Apaga esto porque está todo encendido, joder. El albergue. Y nada, nos vamos para el camino. Mañana soleada, saliendo de Atapuerca, y yo con un buen... Una buena congestión. Resfriado no sé si es, pero buena congestión sí. Pues nada, ya estoy en el camino, y ahora hasta Burgos. Así que, ánimo, y a por ello. En fin. Vamos a cómo lo llevamos. Una ligera cuestecita. Con muchas piedrecitas, pero aquí pocas piedras. En general. Un poco de ir a por el fondo. Un poco de ir a por el fondo. Un poco de ir a por el fondo. Bueno, aquí no es primer paso. Porque es una mirillar. Un puesto como un par de... Como doble... Barrera de seguridad. Voy a grabar hasta que se termine. Voy a grabar hasta que se termine. El camino tiene mucho canto rodado, y es muy jodido para los pies. Hay que llevar buena bota. Porque si no, te destroza los pies. Qué piedrecitas. Tienes cuidado, por aquí. No nos caigamos. Tienes cuidado, por aquí. Aquí, lo que viene mal, un descansito. Para seguirlo con el camino, hacemos dos. Bueno. Vamos hasta Burgo, venga. Todavía queda. O quizás se me quito con la morcilla. Con los chutes de morcilla burguesa, que mentidos. Joder. El estómago este, la barriguita, va a bajar de cojones, eh. No quiero ni medirme de nuevo. Jajajaja. Bueno, se va todo. Nos han hecho un desvío aquí para Burgo. No sé si... Quieren que pasemos por algún pueblo. Bueno. Eso es que pega el aire por aquí, eh. No son tontos estos aerogeneradores. No nos ponen donde haya quietud. Así que... Vientecito a tope. Bueno, porque... ¿Veis también aquí la friki? Aquí... ¡Tengo hambre! Otro tanque. Me hacía una agresión un bocadito. Bueno, en este bar de Cardeñuela de Río Pico he comido un bocadito... ¡Ojo! De huevo frito con panceta. Al menos he cogido un poco de fuerza. Tampoco venía desadecido, pero... Todo eso de acuerdo con plátanos es jodido. Bueno... ¿Y ahora qué nos queda? Pues dos kilómetros hasta Maneja de Río Pico también. Río Pico, Río Pico. Es el Río Pico que pasa por aquí. Luego hasta Villafría. Unos típicos kilómetros. Y luego hasta Gomenal otros platos por ahí. Y acá en Gomenal es Burgos, evidentemente. Estamos entrando en Maneja de Río Pico o Maneja Río Pico. Esto es un pueblo a dos kilómetros de Cardeñuela de Río Pico. O Cañuela de Río Pico. He preguntado a unos señores mayores ya. Él con la garotilla. Ojo. La mujer todavía estaba bien plantada. Y venían a misa. Aquí a este pueblo. Porque hoy se ve que hay un bautizo. O hay un bautizo. Y no les mandan para la misa. Correspondiente en el pueblo. Entonces el cura. Tiene buen empleo entre otros pueblos. Y va saltando la mesa de un día a otro. O de un día a otro en cada pueblo. Y así es la vida. Todavía jovencito. Su iglesia con torre cuadrada. A fondo. Y bueno. Vamos a ir pasando por aquí. Por el pueblo. Y vamos a contar cosas. He visto que había una concentración de peregrinos ahí. Una de dos. O fuente natural. O un bar. Fuente artificial. Un alto en el camino. Esto debe ser un... Albergue. Albergue municipal. Igual se han salido de aquí todos hoy. Digo yo. Está bonito. Sí. Piedra. Piedra, piedra. Y marchando una de bravas. Y marchando una de bravas. Eh, eh. Orbanéja, Río Pico. Esto que es. Una iglesia. Ese parece. Aquí se debe venir. Aquí hay gente. Quedra... Uh... Ah... Love... Tres. No. 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 saltando por una ladera para coger otro camino y he seguido este y ahora me da cuenta que me he equivocado yo a coger este camino esa zona de ahí enfrente es Villafría en sus orígenes y cuando vino la especulación, la especulación pues aquí tenemos el resultado bueno esto es lo que hay una torrecita es del ajedrez de ladrito club victoria anda con el puticruz por la zona os enseño este camión que es de un tal R Benito de Canicosa de la Sierra que era el pueblo de mi madre aquí en Canicosa hay un roble pino es decir que sale un pino de un roble bueno pues igual es pino roble en vez de roble pino pero bueno a visitarlo si podéis la fábrica bryston de burgos lo tienen bien cuidadito aquí con césped cortadito buenos arbolitos está bien que esperemos que se han llenado de la ciudad que ya estoy un poquito harto de pisar maldosa y asfalto eso fue más los pies bien esta es la entrada de burgos por lo que parece esta es la cosa jodida entre partes la verdad se me ha hecho muy largo este trozo de camino que estoy seguro de que me equivoqué en él y tenía que haber ido por la otra parte a burgos burgos donde está el camino pero bueno tenemos la marca la vieira estamos en la fotito con el ipad si no está que es domingo digo yo que si no está que es domingo bien si os ha gustado el vídeo le dais un like y os podéis suscribir todavía quedan muchas etapas y podéis tener al menos una idea de cómo es el camino de santiago desde atapuerca a burgos muchas gracias por seguirme con el camino de santiago con el camino de santiago con el camino de santiago